¿A qué famoso te darías? A la Maribel Guardia, pues está bien chida ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Nosotros somos los ADN Disfruten mucho este video ¿A qué famoso te darías? Jason Momoa, que está muy guapo ¿A qué famoso te darías? A Babo Un saludo para toda la banda ¿Y tú? A Chao Méndez ¿A qué famoso te darías? A Cristiano Ronaldo, que es un hombre muy atractivo, millonario y famoso ¿Qué le harías si lo tuvieras enfrente? Unos mamelucos ¿A tu mismo sexo a qué famoso te darías? A Neymar ¿Por qué a Neymar? Me la va a meter bien ¡Ah, cabrón! ¿A qué famoso te darías? A Yalitza Está bien buena ¿A qué famoso te darías? ¿Qué pasa Kefron? Siempre ha sido el amor de mi vida ¿Qué no le haría? ¿Qué no le daría? ¿Qué famoso te darías? A Nicki Minaj ¿Qué estoy escribiendo? La Nicki Minaj ¿A qué famoso te darías? Oye, y si fuera de tu mismo sexo, ¿a quién sería? El que sale bailando El que tiene un paño aquí A Ricardo Milo ¿A qué famoso te darías? A Mea Califa ¿Qué le harías si estuvieras solo con ella? Verle sus sentimientos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Y si fuera de tu mismo sexo, a quién sería? O sea, al pinche Vin Diesel No, pues está bien mamado ¿A qué famoso te darías? A Megan Fox ¿A qué famoso te darías? No, es que tengo novia y me pega ¿A qué famoso se darían? A Eugenio Derbez Es que es bien gracioso No No No, al gordo ¡Ah, cabrón! ¿A qué famoso te darías? Ok, ya está cerrando, gracias ¿A qué famoso te darías? A mi maestra Está chida Porque está buena ¿A qué famoso te darías? A la de Badabun, güey A la de Exponiendo Infieles Está bien chida No mames, qué asco ¿A qué famoso te darías? De Brom James ¡Diablos, señorita! ¿A qué famoso te darías? A Liz Carly Johansson ¿Qué le harías si la tuvieras enfrente? No, pues me la daría Pues para la cama ¿A qué famosa te darías? Ah, está doda lipa Está bien buena ¿A qué famoso te darías? A Chris Evans Está bien guapo Sí, entendí la referencia ¿Tú a qué famoso te darías? Nada más a una A Katy Perry ¿Y de tu mismo sexo a qué famoso te darías? Robert Downey Jr. Es mi ídolo Un genio, millonario, playboy, filántropo ¿A qué famoso te darías? Emma Watson Tiene buen cuerpo Está bien chida ¿Y de tu mismo sexo a qué famoso te darías? Capitán América, no sé cómo se llama Está guapo ¡Ja! ¡Gay! ¿A qué famoso te darías? Un Sebastián Yatra ¿Tú a qué famoso te darías? Belinda Está guapa Y de tu mismo sexo a qué famoso te darías? Los ADN, güey Son chingones, los ADN ¿Eres realmente un genio? Es la mejor respuesta que he recibido Tu cociente intelectual debe ser de 160 ¡Hey! Esperemos les haya gustado mucho este video Amigos, si quieren tener una sonrisa perfecta Los invitamos a que vayan con la doctora Giselle Padilla Les vamos a dejar toda la información aquí abajo Sobre Dental Ben Vayan y síganla mucho Y chequen todas sus promociones Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que igual están apareciendo aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, la, la